Música Durante mucho tiempo, en mi juventud, tuve que viajar en tren. Me había venido a estudiar a Santiago con mi maleta llena de cuadernos, libros e ilusiones. Había tenido que dejar mi querida ciudad, Puerto Montt, para cumplir mis sueños de convertirme en una profesional. Todos los meses viajaba a visitar a mi familia a Puerto Montt. Me iba en tren, ya que me resultaba más cómodo y me relajaba mirando el paisaje. Llegar a la estación central siempre era muy especial, ya que me llenaba de alegría saber que subirme al tren significaba que iba a reunirme con mi familia. Tan solo ver las locomotoras, sus carros, los andenes y las personas con sus maletas era algo que me devolvía la alegría. En una oportunidad, junto a mi asiento, se encontraba un señor de unos 80 años. Era alto, delgado, de nariz aguileña, moreno, vestido con traje y usando un sombrero. Como siempre, me senté en el asiento junto a la ventana. Ese señor, que fue muy amable desde el principio, me saludó e iniciamos el viaje. Al principio, solo me dediqué a mirar el paisaje sin pensar en nada, hasta que mi compañero de viaje inició la conversación. Me contó que él había trabajado toda su vida en ferrocarriles y que su familia también, sus hermanos, primos, padre, abuelo, bisabuelo, era una tradición familiar. A pesar de su edad, el señor tenía muy buena memoria y comenzó a relatarme sus historias. De niño, había vivido en la estación de Loncoche, cosa que era muy común para quienes trabajaban en ferrocarriles, y había crecido jugando entre vagones, locomotoras y rieles. Cansada, me quedé dormida, quizás relajada por las imágenes de su relato, y cuando desperté en Temuco, mi compañero, ya no estaba. Hasta esa conversación, nunca me había detenido a pensar en lo que rodeaba el tren. No eran solo locomotoras, andenes, vagones y estaciones, sino que trascendía e involucraba a las personas y familias que daban vida a este medio de transporte. Al mes siguiente, volví a encontrarme a la estación central para viajar. Busqué mi asiento, y para mi sorpresa, a mi lado se encontraba el mismo señor del mes pasado. En esa oportunidad nos fuimos conversando desde que partió el tren. Me contó los orígenes del tren en Chile, donde había estado el primer ferrocarril de Sudamérica, de Caldera a Copiapó, con sus 81 kilómetros de vías, inaugurado para Navidad, el 25 de diciembre de 1851, y que su principal motivo fue facilitar el transporte y comercio de un preciado mineral, la plata. Ese día había sido de gran alegría para todos los habitantes de Copiapó, los que sin ser completamente conscientes, estaban haciendo historia. William Wilbright, estadounidense vecindado en Chile, había sido el propulsor de esta idea. El gringo, como mi compañero de viaje lo mencionaba con familiaridad. Con su capacidad visionaria, había logrado instalar los trenes en este lugar del sur del mundo, donde nadie lo hubiese imaginado para la época. Fue tan entretenida e interesante la conversación, que no me di cuenta que estábamos llegando a Chillán, cuando mi compañero se despidió y descendió del tren. Continué mi viaje pensando en lo que había significado el tren para esas personas, el desarrollo de ciudades, el comercio que creció a partir de los trenes y sus estaciones, la vida de quienes habían sido pioneros con esta loca idea. En mis siguientes viajes lo volví a encontrar y me acostumbré a su compañía. Ya no me cuestionaba su presencia, solo lo escuchaba. Sus historias narraban aventuras vividas en distintos ramales de trenes de Chile. Recuerdo nombres como Lanco, Panguipulli, Concepción, Rucapequén, Curicó, Licantén, Talca, Constitución, Santiago, Cartagena, San Felipe, Putaendo, Yayay, Los Andes, Portillo, Victoria, Lonquimay, entre tantos otros. En todos mencionaba con detalle las estaciones, los andenes, puentes, los paisajes, lagos, ríos, volcanes. Siempre destacaba que el tren era transversal, ya que éste lo utilizaban desde el más humilde campesino hasta el dueño de todas las tierras del sector. En uno de nuestros viajes mi compañero relataba su experiencia de haber vivido junto a su familia en la maestranza de San Bernardo. Un lugar inmenso, con más de dos mil personas pululando por los distintos sectores, con sus grandes galpones donde se reparaban y construían locomotoras. Recuerdo que su fascinación era recorrer el sector de Tornamesa, los talleres de ruedas, observar cómo los maestros hacían mantenimiento a los trenes. Me contaba que aprendió a reconocer cada uno de los tipos de locomotoras, sus partes y piezas. Cuando el tren frenaba o los maquinistas detenían su marcha, era porque los fierros hablaban. Me decía en tono confidencial. Solo había que saber reconocer su idioma. Recuerdo la ocasión en que me contó sobre esa gran obra ferroviaria, el viaducto del Mayeco, puente ferroviario ubicado sobre el río Mayeco. Fue una de las más espectaculares obras de ingeniería realizada por ferrocarriles, el que con sus 102 metros de altura se convirtió en el puente más alto de Chile. Tal como se estilaba en la época, la construcción de la estructura metálica fue realizada en Europa, en este caso en Francia, e instalada en este lejano sur del mundo. Su abuelo le había contado que esta obra había sido inaugurada en el gobierno del presidente José Manuel Balmaceda. Este viaducto había permitido mejorar la conexión del sur del país con el centro y acelerar su desarrollo económico, fomentando el comercio. Con sus historias, comencé a dimensionar que los trenes formaban parte del desarrollo no solo económico, sino también de las personas que habían tenido la responsabilidad de liderar estos proyectos, el aporte de cada uno de los trabajadores con sus conocimientos técnicos, experiencia y habilidades. Grande fue mi sorpresa cuando mi amigo me relató que la primera mujer ingeniera chilena y sudamericana había trabajado en ferrocarriles, como calculista en el departamento de vías y obras. Cuando me dijo su nombre, pensé que era una broma, pues se llamaba Justicia Espada Acuña Mena. Claramente un nombre que nadie olvidaría, ni menos su legado, el ser la primera mujer ingeniero, el aporte a ferrocarriles y demostrar que incluso con siete hijos se podía desarrollar en un mundo que parecía ser solo de hombres. En ocasiones, no eran solamente relatos, sino que me recitaba poemas o canciones relacionados con los trenes. Recuerdo la Oda a los trenes del sur, de Pablo Neruda, el tren de Antonio Machado, Rum Rum se fue para el norte, y décimas como Llega el tren a la Alameda, de la gran Violeta Parra. Con esto me di cuenta que también nuestro legado cultural estaba vinculado con este medio de transporte, tan querido y apreciado por todos, y valorado por grandes personajes de nuestra historia. En una oportunidad, los trenes chilenos no fueron el centro de la conversación, sino que sus relatos nos transportaban a otros trenes del mundo. El que se me viene a la memoria es el transiberiano, que era la ruta más larga nunca antes construida, conectando Rusia, Mongolia hasta China. Mi compañero de viaje describía de manera sorprendente los paisajes que recorría, desde heladas estepas, desiertos, montañas de roca viva, a inhóspitas zonas de llegué a los perpetuos. Por los detalles, nunca supe si lo que me contaba lo había leído, o verdaderamente lo había vivido. Transcurrió más de un año viajando todos los meses con el mismo compañero de viaje. Siempre me llamó la atención que sus destinos eran distintas ciudades del sur de Chile. En una oportunidad, me comentó que cada estación formaba parte de su historia y de su familia, la gran familia ferroviaria. Una mañana de primavera, llegué como de costumbre a la estación central. Busqué con la mirada a mi eterno compañero de viaje, pero no estaba. Le pregunté a personal de tripulación del tren. En ese minuto me di cuenta que jamás le había preguntado su nombre. Nunca había sido necesario. La azafata recordó que este señor días antes me había dejado una carta. En el camino comencé a leerla. Me contaba que había emprendido un nuevo viaje, en el tren de sus sueños, que su destino final todavía no lo tenía claro, pero sabía que iba a ser el viaje más maravilloso nunca antes vivido. Este viaje lo haría en el llamado tren de la eternidad. Ahí comprendí que se estaba despidiendo y que sus días en este mundo habían llegado a su fin. Lloré en silencio, pero entendí que era su minuto. Grande fue mi sorpresa cuando al guardar la carta en el sobre, encontré un pasaje a mi nombre, con fecha por confirmar para ocupar un asiento en el tren de la eternidad. Al anverso estaba escrita una nota que decía No te apures. Vive tu vida. Forma una hermosa familia. Que el tren te esperará hasta cuando sea necesario. Te estaré esperando para guiarte y acompañarte. Guardé esta carta y el pasaje como un gran tesoro para mi vida. Pasaron muchos años. A veces en mis sueños recordaba a mi compañero de viaje, rememorando sus experiencias y relatos, imaginándome cómo estaría ahora, anhelando que ese pasaje algún día pudiera utilizarlo. También venían a mi memoria sus historias cuando con los años, en vacaciones, viajábamos en tren al sur con mi familia. En algunas reuniones familiares compartía los relatos de mi compañero, lo que había aprendido de él, la gran memoria de este señor, el legado que nos habían dejado los trenes en Chile. En lo más profundo de mi ser, me sentía con la responsabilidad de transmitirlo, que esto formaba parte de una misión que él me había encomendado. Pasado el tiempo, me tocó ver cómo mi querido ferrocarril crecía, pero también decaía. Agradezco al cielo poder ver su renacer, estos nuevos trenes de cercanía, como dicen en la televisión, hermosos, nuevos y muy modernos. Le pedí a mi nieto mayor que me llevara a conocerlos. Fue una hermosa experiencia, volver a la estación central y tomar el tren en dirección a Nos. Subirme a esos trenes que ahora se pagan con tarjeta, blancos, impecables, con su nariz azul cielo y una línea azul que cruza todos los vagones, me llevó a rememorar mis mejores épocas de juventud. Hoy, con mis 87 años, me encuentro en mi cama, rodeada de mis hijos, mi esposo y mis nietos. Ellos están muy tristes porque tendré que partir. Sin embargo, yo no tengo miedo a la muerte. Me embarca una gran alegría porque sé que me espera un maravilloso viaje, que tengo reservado un asiento en el tren de la eternidad, que me guiará mi compañero de viaje hasta que me pueda reunir en alguna estación con mis seres queridos, para quienes ya reservé sus pasajes. Gracias. 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 Gracias.